¡Suscríbete al canal! Los famosos chocolates de conejito en la parte de afuera, incluye al interior un rico relleno de chocolate derretido. Puedes leer, Angélica Rivera se muda a casa de 63 millones de pesos en Los Ángeles donde la venden y cuánto cuesta. Lamentablemente solo puedes conseguirlas. En panaderías de la Ciudad de México y en el Estado de México por un tiempo limitado, los precios oscilan entre los 390 y 600 pesos. Los expendios de pan en donde las puedes encontrar es en la esperanza y detalle. ¡Bakery! Solo buscas comer un pedazo en soledad y sin que nadie te moleste, Tox es el lugar indicado para ti. Pero date prisa porque solo podrás degustarla hasta el próximo 7 de enero.